Este jueves en el Parque Central de Comitán será el abanderamiento oficial de los representativos chiapanecos que tomarán parte en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2019. Este acto protocolario dará paso a los contingentes de fútbol, básquetbol y atletismo. Competir y buscar los honores entre 19 estados de la República Mexicana, invitados a esta gran fiesta deportiva en la tierra del chimbo. Las eliminatorias oficiales serán este viernes por la mañana, pero la ceremonia de inauguración se realizará a las 8 de la noche en el Auditorio Municipal Comiteco. La estrategia y la habilidad de sus jugadores le permitieron a las guerreras obtener el Campeonato Femenil de Tocho Bandera en el Emparellado de Cañahueca, al ganar la final 27-13 a las Águilas Reales. Luego de más de cuatro meses de confrontaciones entre 12 clubes inscritos en la Liga Municipal de Flag Football de Tuxta Gutiérrez. El conjunto FUSHA se llevó la temporada femenil 2019 ante un difícil rival que le incomodó el partido crucial, pero que al final supieron sobreponerse para beneplácito de sus seguidores. Al final, autoridades de la Liga de Tocho Bandera Capitalina hicieron entrega de los reconocimientos a lo mejor de la temporada femenil, así como los respectivos trofeos a las campeonas y subcampeonas del certamen. Este jueves y viernes, la Liga Municipal de Fútbol pondrá en marcha sus semifinales de las categorías Oro y de Primera División en el mítico campo Flor del Sospó de la capital Chiapaneca. Para este 24 de octubre, jugadores mayores de 50 años buscarán ser protagonistas de la gran final de oro. Dream Team vs. Metropolitano a las 18 horas y Klinemet ante Gipsa a las 20 horas. En caso de empates, habrá tiempos extras y penales. El día 25 serán las semifinales del máximo circuito entre las oncenas Grupo Urbe y San Pancho a las 20 horas y Lechuzas contra Real Tuxtla a las 22 horas. En caso de empate, los mejores de la tabla general pasarán a la gran final. Con información de Enrique Ríos, Raúl Iberos, 10 Noticias.